¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, pues hoy os traigo un maquillaje bastante sencillo. La verdad es que no tenía muchas ganas de hacer algo complicado o algo demasiado cargado porque los looks que he estado haciendo anteriormente ya van cargaditos. Así que bueno, este es uno de los looks junto al rasgado que hice hace algunas semanas. Es mi look de diario o mi look para las prisas, para cuando no sé qué ponerme de ropa, para cuando me sale algún plan con algunas amigas. Bueno, pues si me ves por la calle seguramente me veréis con algún look así, ¿vale? Así que nada, sin enrollarme, espero que os guste el tutorial y recordad que en la cajita de información tenéis los productos y las fotos. Como siempre voy a aplicar una prebase en todo el párpado móvil y en el párpado inferior. Con la paleta Storm de Sleek voy a coger esta sombra color vainilla mate con un pincel bastante ancho y voy a maquillar mi pliegue. Si tenéis el pliegue un poco escondido no pasa nada, lo podéis aplicar por encimita. Bien, una vez maquillado el pliegue voy a coger esta sombra. Es la que está justo al lado de la que pusimos antes y con el mismo pincel voy a coger un poquito. Y esta sombra que tiene brillo, bueno, pues la voy a aplicar por encima. Un poquito más hacia arriba, cerca de las cejas, para iluminarlo. Este paso es opcional porque si queréis utilizar este look para diario y no os gustan los brillos, pues dejad y no pongáis esta sombra. A comparación de la paleta Feminin Palette de Urban Decay voy a coger esta sombra, que es un marrón oscuro con pequeñas partículas doradas y un puntito verdosa. Con cuidado la voy a aplicar por todo el párpado móvil, dejando libre el lagrimal. Para pintar el lagrimal voy a coger otra vez la sombra clarita que utilicé para el hueso de las cejas. Y sin nada la voy a aplicar por todo el lagrimal, mezclándola bien con el que puse antes. Voy a coger un lápiz en un tono turquesa y voy a pintar entre las pestañas inferiores, ¿vale? No voy a pintar la línea de agua, sino el comienzo de las pestañas. Para darle un toque diferente al look. Y ahora con un pincel que sea bastante prieto y veis que forma una línea recta, voy a coger la sombra verde de la paleta Storm y voy a delinear el párpado superior desde la mitad del ojo hasta el exterior. Da igual que no quede perfecto porque como veis este look es bastante ahumado, bastante, pues, ¿cómo decirlo? desenfadado. Y ahora voy a difuminarlo todo, ¿vale? Voy a hacer un pequeño rabito como siempre, pero si no os gusta podéis dejarlo hasta el final del ojo. Y como os digo, con un pincel tipo E45 de Sigma voy a difuminar justo la parte de atrás, por encima, dando con la puntita. Y la parte de atrás un poquito como para alargar un poquito el ojo, ¿vale? Para que no se me quede tan redondo. Que a mí no me queda demasiado. Voy a maquillar la parte de abajo del ojo cogiendo la sombra dorada que está al lado justo de la rosa, también de la paleta Storm. Voy a darle un poquito de color al final. Creo que queda más bonito así. Voy a darle así un poquito por la línea de agua, justo por la parte final. Y con un lápiz de color piel voy a delinear la línea de agua para abrir el ojo, para que quede más despierto, más luminoso y sobre todo más grande. Paso a rizar las pestañas. Con el delineador en cake de Kryolan, que como veis como una sombra de ojos pero mucho más seca, voy a mojarla un poquito con el Mixing Solution de Kiko, que es este líquidito de aquí. Con un pincel muy finito voy a pasarlo por encima de la línea de pestañas, para hacer una línea muy 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 fina. Y listo, este sería el look terminado. Voy a enseñaros que me pongo en el rostro y en los labios. ¡Gracias! 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 Es la reseña de los productos de la masca en el blog, ¿vale? Aquí en el canal no sé si haceros la reseña, voy a seguir probándolos y ya depende de cómo yo me vea os grabaré el vídeo o no, ¿vale? Pero de todas maneras los productos los voy a seguir usando en diferentes tutoriales para que veáis cómo quedan. Así que nada, un besazo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.